de mi canal de YouTube. Pues nuevamente, aquí considerando algunas situaciones que tienen que ver con esta idea de la planeación estratégica, donde finalmente nos vamos dando cuenta que el contexto es importante para desarrollar proyectos socioeducativos que tengan relación con la gestión comunitaria, porque el trabajo de la gestión comunitaria es importante. Hay muchas situaciones que podemos resolver nosotros, pero que necesariamente tenemos que hacer una relación entre la teoría y la práctica, porque en el trabajo de la escuela yo debo de tomar en cuenta toda la parte que tiene que ver con la participación social en la educación, cómo se está generando, cómo se va desarrollando el trabajo, cómo se presenta en las instituciones educativas, donde en un país como el nuestro que está tan diferenciado económicamente, aunque el problema económico es una constante ya en nuestro país, pero hay una serie de diferencias también entre algunos estados que están más atrasados en la proyección de la economía. históricamente estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el estado de Hidalgo, parte de Tlaxcala, son estados que tienen una enorme pobreza y también podríamos señalar que se van dando también una serie de diferenciaciones que tienen que ver con los aspectos de las formas en que se van presentando los trabajos. Por ejemplo, hay una serie de condiciones que nosotros tendríamos que observar desde la experiencia socioeducativa. Cuando me hablan a mí, por ejemplo, de la reflexión crítica en la experiencia socioeducativa, pues la reflexión implica también cambiar formas de pensamiento, formas de acción para obtener resultados diferentes. Y yo insisto en que todo el trabajo que hagamos nosotros en las escuelas debe de tener un matiz afectivo positivo. Es decir, debe de haber dos conceptos que son importantes para mi trabajo. Uno es la parte de la afectividad, el tono de la afectividad, ¿sí? Que no siempre es positivo, pero que yo como maestro debo de colocar esa parte afectiva. Se habla mucho de proyectos, de ir hacia la calidad de la educación, de hacer un buen trabajo, de preparar a los maestros, de llevarlos hacia los doctorados, pero ¿qué pasa con esa parte afectiva? Cuando escuchamos a directores escolares que no contemplan esa parte, es más, no la contemplan porque no la conocen, no han tenido contacto con esa parte positiva. Y yo creo que esa parte es importante. La otra es la... la... la incumbencia. La incumbencia porque es mi responsabilidad y colocar esta idea de la reflexión crítica de las experiencias socioeducativas en el aula o en la participación comunitaria para poder aprender de ella, para poder aprender tanto de la escuela como de la comunidad. Y además, pues, generar toda una serie de situaciones e intervenir en esas situaciones que tienen que ver con los contextos en los cuales se está desarrollando el docente y la acción con una actitud de respeto hacia la diversidad cultural o hacia todo tipo de diversidad. Debe de haber, aparte del respeto, la tolerancia a la variedad de concepciones, de situaciones, de opiniones, de generar inclusive una toma de decisiones porque finalmente la vida responde a la toma de decisiones. Podemos tener muchas resoluciones, pero si no tengo una buena decisión, si no tomo una buena decisión que favorezca la equidad, que favorezca la calidad en el aula, al centro escolar y a la comunidad, muy difícilmente voy a poder avanzar. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros aquí. Este es el vídeo número 7 de planeación estratégica. Reciban un saludo. Muy buenas tardes aquí desde la Universidad Pedagógica Nacional.